Autoridades distritales de salud han dado a conocer el más reciente reporte de COVID-19 que en ellas se identifican cifras alarmantes. Hasta el corte de ayer, viernes 2 de julio, el fallecimiento de siete personas a causa del COVID-19, entre ellas tres mujeres de 60, 64 y 68 años y cuatro hombres de 40, 44 y 52 y 63 años de edad. La Secretaría Distrital de Salud anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 72 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud en la ciudad se reportan 128 pacientes y en casa se identifican 1,817 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 2,017 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 203 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja en 119 mujeres y 84 hombres. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, el autocuidado y el distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y la ley seca. ¡Gracias! ¡Gracias!